¿Qué onda raza? Te saluda Ángel Barrientos, alias El Paisa de Encabina.com y te invito a que me acompañes todos los lunes de las 5 para adelante hasta que el cuerpo aguante. Te invito a que no te lo pierdas porque me acompaña una mamacita que no te cuento. ¡Mejor escúchanos! Te traigo una notición, mira nomás. El gigante hispano se puso de fiesta y va a tirar la casa por la ventana y te invita este viernes 30 de octubre aquí en Escondido al Club Goodies Bar & Grill porque te trae el agarrón, ¿qué digo? de la semana ni del mes. Te trae el agarrón del año entre Área 760 y el desafío de Tierra Caliente. Además, por si fuera poco, diamante norteño, calibre 50 y para ponerle saborcito duranguense, la tormenta de la sierra, además DJ Pifas, no te lo pierdas porque va a estar súper buenísimo, recuerda, Área 760 y el desafío de Tierra Caliente en un mano a mano así como los querías ver este viernes 30 de octubre en el Club Goodies. El gigante hispano te invita, te invito a que corras la voz porque Encabina quiere estar por ahí presente, así es que no te lo pierdas.